En sesión ordinaria, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó las candidaturas al gobierno del Estado y las plataformas de los partidos políticos para las próximas elecciones del 1 de julio. También se aprobaron los lineamientos para los debates que se realicen entre los candidatos a la gobernatura. Por ley se realizan dos debates. Sin embargo, los candidatos podrán solicitar al órgano electoral que se realicen más debates y deberán especificar el formato y tiempos acordados, la fecha de la celebración, el lugar donde se desarrollará el encuentro entre los candidatos, el nombre de la persona que actuará como moderadora y los temas a tratar. Durante la sesión del instituto, se acordó contratar a la empresa IntelliSoft Technologies para que procese y difunda los resultados preliminares de la jornada electoral. ¡Gracias!